¿Cómo se enteró Luis Miguel de que iba a ser papá? Foto, AP hasta hace poco, la vida de Luis Miguel era todo un misterio, por ello los paparazzis lo seguían a donde sea, sus romances era lo que llenaban las primeras planas de cualquier medio de comunicación, pero ahora con su serie biográfica varios secretos han quedado al descubierto, aunque no fue a través de la señalada serie, hace unas horas se dio a conocer cómo es que Luis Miguel se enteró de que iba a tener un hijo con Araceli Arámbula, información que hasta ahora era un total secreto, Polo Martínez, quien es amigo muy cercano al Sol, desde hace 40 años, reveló a un medio de espectáculos el cómo recibió la gran noticia el cantante, nos enteramos en Las Vegas, estábamos ahí con el hermano y ella dice, no me siento bien, decidimos ir a buscar un test de embarazo, fuimos a una farmacia y lo trajimos, al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí, Luis me mandó a llamar, él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad, ya me lo había dicho en Los Ángeles, dijo en entrevista para Infobae, asimismo aseguró que el intérprete de, la chica del bikini azul, y, culpable o no, se molestó con él por haber revelado la noticia a otra persona, Un día estábamos en Las Vegas con Araceli Arámbula, y yo le conté a, Juan Alberto, Mateico, locutor y actor argentino, que la chica estaba embarazada, y Luis Miguel se sintió medio defraudado conmigo, explicó, Con respecto al cuestionamiento sobre la forma de ser de, Mickey, y lo que narra la serie comentó que tiene mucho parecido, aunque hay cosas que, aliviano, se preocupa, ayuda a cualquier cantidad de gente, es increíble, es amigo de sus amigos, lo que pasa es que, si lo defraudan, él tiene un carácter fuerte, Hay cosas en las que se parece mucho al de la serie, Es un tipo muy sensible, dijo, Luis Miguel, como se enteró Luis Miguel, que iba a ser papá Araceli Arámbula, hijos de Luis Miguel,